Hoy en la huerta de Daniel, avispas. ¿Cómo están amigos y amigas? Los brotes nuevos en las plantas indican que la primavera está cada vez más cerca. Es un lindo día para salir al campo y ver el milagro de la naturaleza en vivo. En este árbol, por ejemplo, apenas se distinguen brotes. Pero en realidad son pequeñas flores que atraen a las abejas. Seguimos caminando y en una maraña de ramas, una colmena de avispas ha establecido su panal. Alguien apedreó la colmena y una de las piedras lanzadas quedó incrustada en el panal. Las avispas no podrán librarse de la piedra, pero sí están sacando de a poco los trozos del panal rotos. Hay mucha actividad en este día soleado. El panal de las avispas no es de cera como el de las abejas. Está hecho de un material muy parecido al papel y las celdas son hexagonales. Estas avispas elaboran miel comestible, pero como recién salimos del invierno, no se ven reservas de miel en las capas superiores del panal. Acercándonos un poco más, vemos que este tiene muchas capas, una debajo de la otra. Luego del ataque con piedras sufrido hace poco, nuestras amigas están alertas y dispuestas a no permitir un nuevo daño en su colmena. Se sienten amenazadas por la cámara. Creo que estamos demasiado cerca y atacan. Me muevo con cuidado y me salvo de sus picaduras. Es importante en estas situaciones mantener la calma. Es bueno conocer a los seres que nos rodean y respetarles. Nos alejamos para dejar que las avispas sigan su trabajo. Espero que te haya gustado el video. Si así fue, dale un pulgar arriba y suscríbete para seguir en contacto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!